Y queremos agradecerles porque se sabe del esfuerzo que los elencos hacen para poder venir a esta tarde. Y para nosotros es como muy, muy importante que en la región tenga un festival internacional. Quiero agradecer en nombre del corredor, del americano de la Argentina, César Larravelet, que es el director de Cultura, al señor intendente municipal, al desarrollo humano. Bueno, quiero agradecer a los elencos que han participado, los elencos de teatro de la ciudad. Los elencos de teatro han hecho un trabajo muy bueno, pero lo que más me llevo de esto es que están unidos. No siempre eso ocurre en las ciudades. Hay elencos de teatro trabajando en conjunto y ojalá que esto sea por muchos años más. Nos gustaría volver el año que viene, así que dejo la pregunta a mi compañero. Y ojalá tengamos muchos festivales internacionales de unipersonales en Salto, entre otras cosas. Muchas gracias a ustedes. Ha sido una tarea enorme, 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 hasta este mismo momento. Mauro Molina es el director ejecutivo del corredor latinoamericano de teatro. Con él empezamos a pensar esto hace más de un año. Y bueno, aquí llegamos, al cierre del festival. Empezamos con la... Sí. Vamos a llamar a Mayra Garay, Teatro del Santo. Gracias. Verónica Mato, de Uruguay. Gracias. Raúl Lota, de la ciudad de Fergamiro. Gracias. Mariano de Barile. Gracias. 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 Gracias.